Hoy voy a estar predicando la Palabra del Señor en el tema de la salvación, la salvación de nuestra alma. Es un tema que es de suma importancia, es el tema más importante para nosotros como creyentes, la salvación de nuestra alma. En el libro de Hechos capítulo 16 en el versículo 30 hay una pregunta, una pregunta bien famosa, una pregunta que todos nos deberíamos de preguntar y una vez más se encuentra en el libro de los Hechos capítulo 16 versículo 30. Y después de sacarlos, dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Este señor que hizo esta pregunta era un carcelero, no tenemos su nombre, pero tenemos su título. Era un carcelero de una cárcel donde se encontraba Pablo y Silas encarcelados en la prisión por causa de predicar el Evangelio de Jesucristo nuestro Señor y Salvador. La Palabra de Dios nos dice que Pablo y Silas estaban haciendo oración y cantando alabanzas y que hubo un gran terremoto que sacudió el edificio donde ellos se encontraban. Y aquí en Hechos capítulo 16 versículo 25 nos dice, como a medianoche Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios y los presos los escuchaban. Esto es algo que los creyentes, las personas que creen en Jesucristo, que han recibido la salvación de Dios, no importa donde estemos, si estamos en nuestras casas, si estamos en los templos, si estamos visitando con familia, hacemos oración y cantamos alabanzas porque Dios es digno y en esta ocasión Pablo y Silas se encontraban en la prisión una vez más por predicar el Evangelio. Estaban haciendo oración y cantando alabanzas y dice que los precios los escuchaban. Y aquí en el 26 nos dice, de repente se produjo un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos. Al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. La Palabra de Dios dice que Dios habita en la alabanza de su pueblo. Así que también dice nuestro Señor y Salvador Jesucristo que donde hay dos o tres reunidos en su nombre, que allí está Él presente. Así que cuando estamos cantando alabanza, cuando estamos haciendo oración, cuando están los creyentes juntos hablando de la Palabra de Dios, suceden cosas poderosas. Y aquí podemos ver esta experiencia que estos siervos de Dios tuvieron, que hubo un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. En este tiempo que estamos viviendo, en este tiempo que hay tanta enfermedad alrededor de nosotros, la Plaga que está sucediendo, la Palabra de Dios nos dice en Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, Si mi pueblo, que es llamado por mi nombre, se humillase, se volviera de sus malos caminos, se pusiera en oración a mí, entonces yo escucharía desde el cielo, perdonaría sus pecados y sanaría su tierra. Vea, hay algunas personas que sí están haciendo oración, que sí se están humillando delante de la presencia del Señor. Hay personas que sí están metiéndose en la Palabra de Dios, metiéndose en algún lugar para hacer oración a Dios. Hay algunas personas que están ayunando, buscando a Dios de tal manera que están postrándose al suelo para buscar la presencia de Dios. Y la Palabra de Dios nos dice, en el versículo 27, Al despertar el carcelero y ver abiertas todas las puertas de la cárcel, sacó su espada y se iba a matar, creyendo que los prisioneros se habían escapado. Ven, este hombre, el carcelero, su trabajo era cuidar que los prisioneros estuvieran dentro de la cárcel. Pero en esta ocasión, como hubo este gran terremoto y las puertas fueron abiertas y estaba todo en tinieblas y no miró a nadie y pensó que todos se habían escapado. Y él, pensando que estas cosas habían sucedido, que ellos se habían escapado, él pensó en sí mismo, A mí me van a ejecutar el gobernador, los supervisores de su trabajo de él, entonces que él mismo se iba a quitar la vida. Pero nos dice la Palabra de Dios, en el versículo 28, Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo, No te hagas ningún mal, que todos estamos aquí. Aquí estamos. No hay necesidad de que tú te causes daño a ti mismo. No te hagas ningún mal. Aquí estamos. Nosotros no nos hemos ido a ninguna parte. Y aquí nos dice, en el 29, Entonces, él pidió luz, el carcelero pidió luz, Y se precipitó adentro, Y temblando, se postró ante Pablo y Silas, y el 30, Nos dice, Y después de sacarlos, y aquí viene la pregunta más grande, Una pregunta que todos nos debiéramos de preguntar a nosotros mismos. Y después de sacarlos, dijo, Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? El 31, ellos respondieron, Cree en el Señor Jesús, y serás salvo tú y toda tu casa. Cree en el Señor Jesucristo, y serán salvo tú y toda tu familia. Y entonces dice, el 32, Y le hablaron la palabra del Señor a él, Y a todos los que estaban en su casa. Y él los tomó en aquella misma hora de la noche, Y les lavó las heridas, Enseguida fue bautizado él y todos los suyos. El carcelero y toda su familia fueron bautizados, Al escuchar la palabra de Dios, Que Jesucristo tiene poder para salvar, Que no hay ningún otro nombre, Dado debajo de los cielos, En el cual podamos ser salvos. No hay ninguna iglesia, No hay ninguna religión, No hay ningún hombre, No hay ningún pastor, No hay ningún sacerdote, No hay ninguna persona, Es solamente Jesucristo, El que nos da la salvación. Gloria a Dios por eso. Por eso es que cuando nos rendimos a Jesucristo, Nos arrepentimos de nuestros pecados, Y lo recibimos como nuestro Señor y Salvador, En nuestro corazón, En nuestras vidas, Él mismo nos da la salvación. Porque dice una vez más la palabra de Dios, Porque no hay ningún otro nombre, Dado debajo de los cielos, En el cual podemos ser salvos. Y entonces nos dice, El 35, Cuando se hizo de día, Los magistrados superiores enviaron a sus oficiales diciendo, Suelta a esos hombres. El carcelero comunicó a Pablo estas palabras diciendo, Los magistrados superiores han dado orden de que os suelte, Así que salgan ahora y váyanse en paz. Gloria a Dios. La palabra de Dios nos dice, En el libro de Romanos, Capítulo 10, Empezando del versículo 8, Nos dice, Mas, ¿Qué dice? Cerca de ti está la palabra, En tu boca, Y en tu corazón, Es decir, La palabra de fe, Que predicamos. El 9, Que si confiesas con tu boca, A Jesús por Señor, Y crees en tu corazón, Que Dios le resucitó de entre los muertos, Serás salvo. Esta, Aquí está la clave. Que si confiesas con tu boca, A Jesús por Señor, Y crees en tu corazón, Que Dios le resucitó de entre los muertos, Serás salvo. Porque, Con el corazón se cree para justicia, Y con la boca se confiesa para salvación. Versículo 10, Y ahora vamos al 11, Pues la escritura dice, Todo el que cree en Él, En Jesucristo, No será avergonzado, Porque no hay distinción entre judío y griego, Pues el mismo Señor, Es el Señor de todos, Abundando en riquezas, Para todos los que le invocan, Porque todo aquel que invoque, El nombre del Señor, Será salvo. El 14, ¿Cómo pues invocarán, Aquel en que no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel, De que no han oído? ¿Y cómo oirán, Sin haber quien, Les predique? Jesucristo les dijo a sus discípulos, Vayan pues, Y prediquen el Evangelio, A toda criatura, A toda persona, Y el que crea, Y sea bautizado, Será salvo. Entonces nos dice, En el versículo 15, ¿Y cómo predicarán, Si no son enviados? Tal como está escrito, Cuán hermosos son los pies, De los que anuncian, El Evangelio del bien. Sin embargo, No todos hicieron caso al Evangelio, Porque Isaías dice, Señor, ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe viene del oír, Y el oír, Por la palabra de Cristo. La fe viene por el oír, Y el oír la palabra de Cristo. Entonces nos dice aquí, La palabra de Dios, En San Mateo, Versículo 10, Verso 26, Así que no le temas, Porque no hay encubierto, Que no haya de ser revelado, Ni oculto, Que no haya de saberse, Lo que les digo en la oscuridad, Háblenlo en la luz, Y lo que oyen al oído, Proclámenlo desde las azoteas, Y no teman a los que matan el cuerpo, Pero no pueden matar el alma, Más bien, Temed aquel, Que puede hacer perecer, Tanto el alma, Como el cuerpo, En el infierno. Entonces, Nos dice Jesucristo mismo, Que nuestra alma, Vale más que todo, Que no temamos, Al que puede matar nuestro cuerpo, Y después de eso, No puede hacer nada más, Tenemos que temer, A Dios, La palabra de Dios dice, La sabiduría viene, Por el temor, Del Señor, El principio de la sabiduría, Viene, Por el temor, Al Señor, A Dios, Es el que tenemos que temer, Una vez más, Y no teman, A los que matan el cuerpo, Pero no pueden matar el alma, Más bien, Teman aquel, Que puede hacer perecer, Tanto el alma, Como el cuerpo, En el infierno, Y nos dice también, En San Marcos, En el versículo, 35, Del capítulo 8, San Marcos 8, 35, Nos dice, Porque el que quiera salvar su vida, La perderá, Pero el que pierda su vida, Por causa de mí, Y del evangelio, La salvará, Pues de que le sirve, A un hombre, Ganar el mundo entero, Y perder su alma, Esto se trata, De nuestra salvación, La salvación, De nuestra alma, Que solamente, Jesucristo, Nos puede salvar, Hay algunas personas, Que dicen, ¿Quieres recibir la salvación? Ven a mi iglesia, Mi iglesia salva, Mentiras, La iglesia nos salva, Jesucristo, Construyó su iglesia, Y esto, Esa iglesia está compuesta, De cada persona, Que llega a los pies de Cristo, Cada persona, Que se arrepiente, De sus pecados, Y recibe a Jesucristo, Como su Señor, Y salvador, Todos aquellos que creen, Que Jesús, Fue enviado del Padre, Que vino desde el cielo, A la tierra, Y murió por nuestros pecados, En la cruz del Calvario, Y resucitó, Al tercer día, Y un día vendrá, A juzgar, A vivos, Y a muertos, Dice, Una vez más, San Marcos 8, 35, Porque el que quiera salvar su vida, La perderá, Pero el que pierda su vida, Por causa de mí, Y del Evangelio, La salvará, Pues, ¿De qué le sirve a un hombre, Ganar el mundo entero, Y perder su alma? El 37, Pues, Quedará un hombre, A cambio, De su alma, Porque cualquiera, Que se avergüence de mí, Y de mis palabras, En esta generación, Adúltera, Y pecadora, El Hijo del Hombre, También, Se avergonzará de él, Cuando venga, En la gloria, De su Padre, Con los santos, Ángeles, Entonces, El apóstol Pablo, También dice, Yo no me avergüenzo, Del Evangelio, De Jesucristo, Porque es el poder de Dios, Para la salvación, A todos los que creen, En su nombre, En el nombre de Jesucristo, Yo sé que hay personas, Que dicen, Mi iglesia, Es la que salva, Mi organización, Es la que salva, Si te metes con nosotros, Vas a recibir, La salvación, Mentiras, Jesucristo dijo, Yo soy, El camino, La verdad, Y la vida, Nadie en Valpadre, Si no es por mí, La salvación, Solamente, Se encuentra en Jesucristo, Él es el único, Que dio su vida, Por nosotros, Si la iglesia, Él la construyó, De, Y está compuesta, De creyentes, Que creen en Jesucristo, Él viene por una iglesia, Pura, Una iglesia, Santa, Sin mancha, Y sin arruga, Una iglesia, Que se está preparando, Para recibir a Jesucristo, Gloria a Dios, Y entonces, Aquí también, Nos dice la palabra de Dios, En San Juan, Capítulo 1, Versículo 12, Empezando en el 11, San Juan, Capítulo 1, Versículo 11, A los suyos vino, Y los suyos, No le recibieron, Él vino, Por el pueblo, Por el pueblo de Israel, Que tenían una gran promesa, A través de Abraham, Que Dios los iba a salvar, Porque es el pueblo prometido, De Dios, Y Jesucristo vino, A traerles, Vida eterna, Y Él vino a los suyos, Y se presentó, Como el Mesías, Esperado, Pero dice, Que Él vino a los suyos, Y los suyos, No lo recibieron, El versículo 12, Pero a todos los que le recibieron, Les dio el derecho, De llegar a ser hijos de Dios, Es decir, A los que creen, En su nombre, El versículo 13, Que no nacieron de sangre, Ni de la voluntad de la carne, Ni de la voluntad del hombre, Sino de Dios, Una vez más, Que no nacieron de sangre, Ni de la voluntad de la carne, Ni de la voluntad del hombre, Sino de Dios, Aquí en San Juan, Capítulo 3, Nos dice la palabra de Dios, Que Jesús, Habló con un hombre, Llamado Nicodemo, Dice la palabra de Dios, Que este hombre, Era un fariseo, Que era un maestro, De la palabra de Dios, El antiguo testamento, Él conocía las escrituras, Pero él no conocía a Cristo, Como su Señor y Salvador, Él tenía religión, Pero no tenía a Jesucristo, Como su Señor y Salvador, Él tenía religión, Pero no tenía una relación con Dios, Pero él había escuchado de Jesucristo, Pero él quería conocerlo ahora, Así que dice la palabra de Dios, Que Nicodemo vino a Jesucristo de noche, Para hablar con él, Y dice que, Le hizo un comentario, En el versículo 2, Este vino a Jesús de noche, Y le dijo, Sabemos que has venido de Dios, Como maestro, Porque nadie puede hacer las señales, Que tú haces, Si Dios no está con él, Versículo 3, Respondió Jesús, Y le dijo, En verdad, En verdad te digo, Que el que no nace de nuevo, No puede ver el reino de Dios, Una vez más, Aquí en San Juan, 1.13, Que no nacieron de sangre, Ni de la voluntad de la carne, Ni de la voluntad del hombre, Sino de Dios, Estas personas que nacen de nuevo, Se convierten en hijos de Dios, Y entonces nos dice, En el versículo 3, Respondió Jesús, Y le dijo, En verdad, En verdad te digo, Que el que no nace de nuevo, No puede ver el reino de Dios, Versículo 4, Nicodemo le dijo, ¿Cómo puede un hombre nacer, Siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez, En el vientre de su madre, Y nacer? En el versículo 5, Jesús respondió, En verdad, En verdad te digo, El que no nace de agua, Y del espíritu, No puede entrar en el reino de Dios, Lo que es nacido de la carne, Carne es, Y lo que es nacido del espíritu, Espíritu es, No te asombres de que te haya dicho, Os es necesario nacer de nuevo, El viento sopla donde quiere, Y oye su sonido, Pero no sabes de donde viene, Ni a donde va, Así es todo aquel, Que es nacido del espíritu, Dice Jesucristo, Cuando habló con una mujer samaritana, Dios busca adoradores, Que le adoren en espíritu, Y en verdad, Entonces, Para recibir la salvación, Para ser salvos, Necesitamos nacer de nuevo, Necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados, Cambiar nuestra manera de vivir, Si antes vivíamos en pecados, Sea la fornicación, O el adulterio, Sea las mentiras, Sea la avaricia, Sea la idolatría, Sea cualquier otro pecado, Que vivíamos antes, En los chismes, En el, Siendo ladrones, Siendo mentirosos, Pedirle perdón a Dios, Arrepentirnos de todo corazón, Y recibirlo a Él como nuestro Señor y Salvador, Y Él nos dará vida eterna, Nos dará una vida nueva, Entonces, La palabra de Dios nos dice, Para terminar aquí, Y hay muchas, Muchas escrituras que hablan, De la salvación, Pero ahora nomás, Quise traer, Un poco de la palabra de Dios, Nomás para animarlos, A seguir buscando las escrituras, A seguir buscando a Dios en oración, En ayuno, Cantando alabanzas a Dios, Aquellos que todavía, No conocen a Jesucristo, Como su Señor y Salvador, Hoy es el día de la salvación, Dice la palabra de Dios, No endurezcan sus corazones, Abran su corazón a Dios, Una escritura más, Y aquí termino, Por hoy, Nos dice en el libro de Apocalipsis, En el capítulo, Dos, Nos dice la palabra de Dios, Apocalipsis, Capítulo 2, Versículo 2, Yo conozco tus obras, Tu fatiga, Y tu perseverancia, Y que no puedes soportar a los malos, Y has sometido a prueba, A los que se dicen ser apóstoles, Y no lo son, Y los has hallado mentirosos, Tienes perseverancia, Y has sufrido por mi nombre, Y no has desmayado, Pero tengo esto contra ti, Que has dejado tu primer amor, Recuerda por tanto, De donde has caído, Y arrepiéntete, Y haz las obras que hiciste al principio, Si no, Vendré a ti, Y quitaré tu candelario de su lugar, Si no te arrepientes, Sin embargo, Tienes esto, Que aborreces las obras, De los nicolaitas, Las cuales yo también aborrezco, El que tiene oído, Oiga lo que el Espíritu dice, A las iglesias, Al vencedor, Le daré a comer del árbol de la vida, Que está en el paraíso, De Dios, Tienes perseverancia, Y has sufrido por mi nombre, No has desmayado, Pero tengo esto contra ti, Que has dejado tu primer amor, Hay algunos que, Han recibido a Jesucristo, Pero de alguna manera u otra, No han tenido ese fuego, Para Cristo recientemente, Ese amor tan grande, Que tenían una vez, En la vida, Cuando recibieron a Jesucristo, Pero dice, Recuerda por tanto, De donde has caído, Y arrepiéntete, Y haz las obras, Que hiciste en el principio, Cuando te arrepentiste, Cuando recibiste a Jesucristo, En tu vida, Cuando comenzaste a adorarlo, Y alabarlo, Haz esas cosas, Cuando ayunabas, Haz esas cosas, Cuando orabas, Haz eso, Cuando, Cuando, Cuando te metías a la palabra de Dios, Y tenías hambre, Y sed de justicia, De la palabra de Dios, Haz eso, Cuando compartías la palabra de Dios, Con alguien, Haz eso, Y nos dice también aquí, La palabra de Dios, En el Apocalipsis 3.20, He aquí, Yo estoy a la puerta, Y llamo, Si alguno oye mi voz, Y abre la puerta, Entraré a él, Y cenaré con él, Y él conmigo, Al vencedor, Le concederé sentarse conmigo, En mi trono, Como yo también vencí, Y me senté con mi Padre, En su trono, El que tenga oído, Oiga, Lo que el Espíritu dice, A las iglesias, Todas aquellas personas, Que se reúnen, En alguna casa, Donde hay dos o tres, En mi nombre, Ahí estoy yo, A las iglesias, Al ves, En el 22, El que tiene oído, Oiga lo que el Espíritu dice, A las iglesias, A todas las personas, Que sirven a Jesucristo, Que se reúnen, En sus casas, Que se reúnen, En un templo, Que se reúnen, En un lugar, Escondido, Porque no pueden estar en público, Por causa de la persecución, Dice, He aquí, Yo estoy a la puerta, Y llamo, Apocalipsis 3.20, He aquí, Yo estoy a la puerta, Y llamo, Si alguno oye mi voz, Y abre la puerta, Entraré a él, Y cenaré con él, Y él conmigo, Gloria a Dios, Aleluya, Jesucristo viene pronto, Viene por una iglesia, Sin mancha, Y sin arruga, Todas las personas, Que se reúnen, En diferentes lugares, En todas partes del mundo, Jesucristo viene, Por su iglesia, Por una iglesia, Todas aquellas personas, Que se juntan en un lugar, En otro, Y adoran a Cristo, Y aman a Cristo, Y aman su venida, Y se han arrepentido, Y lavan sus ropas, Para que estén blancas, Purificadas, Santificados, Viviendo una vida santa, Para Cristo, Gloria a Dios, Jesucristo viene pronto, Arrepiéntanse, Entréguenle su vida a Jesucristo, Sean salvos, Hay más de que hablar de la salvación, Pero, Esto es todo, Por hoy, Mediten en estas palabras, La palabra de Dios, Estamos orando por ustedes, Los extrañamos, Que Dios les bendiga a ustedes, Y a toda su familia, Y a toda su familia, Bien.